Sucesos extraños están sucediendo en mi mundo de Minecraft desde que mi hijo desapareció. La cosa que lo secuestró tiene poderes demoníacos y secuaces de otro mundo. Salvarlo es una misión suicida, pero el amor de un padre puede contra cualquier cosa. Esto sucedió sobreviviendo a Herobrine en Stranger Things. Vamos a buscar a mi hijo, amigos, pero yo creo que aprovechando de una vez vamos a buscar recursos, ¿no? Mira, ahí hay una mina. Vamos a esa mina. Hay que tener mucho cuidado. Han estado pasando cosas muy extrañas en mi mundo de Minecraft. Ok, voy a agarrar esto. Voy a agarrar esto. ¡Pisos rayos, güey! Espera, ¿qué está pasando? No sé qué pasa. ¿Hola? ¡Escucharon eso! Pero acá está cerrado. Aquí no hay nada. Ok, agarramos rápido esto y nos vamos. Yo creo ya con eso es suficiente. Ni que fueras a Santa Claus para estar agarrando tanto carbón. Ay, piso y pollo, sácate de aquí. Ok, vámonos tranquilitos. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Se mueve como la Yugoki. Lo escucho aquí al lado. Hola, Miranda Korsgrub. Hola. ¿Qué es eso? No mames, no mames. Espérate, 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 chango león. No está, ya no está. Ya se fue. Creo que ya no está. Tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea, tengo una idea. Voy a poner un bloque aquí. Otro aquí. Bien, y voy a subir para arriba, güey. Ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ahí sigue, ok. ¡Está desnudo! Oye, no mames, me mata de dos golpes. ¡No! ¿Cómo es posible que esto esté pasando ahorita? Ok, tal vez ese creeper puede ser de gran ayuda. Si ese creeper explota, me condena, eh. Ay, no. Ay, no, ay, no. Esto es lo que Stephen Hawking haría, güey. Voy a abrir, voy a correr y que se peleen entre ellos. Ahí está el otro mono. ¡No! ¿Qué fue eso? ¿Seguirá quién? ¿Esa cosa? No, ya no está. Santa cachucha, mejor vámonos de aquí. Mejor vámonos de aquí. No quiero saber nada. Voy a agarrar comida. Necesitamos comida. Debo llegar a la cabaña de mi hijo. Seguro ahí habrá respuestas para encontrarlo. Pero debo ser cauteloso. Siento que alguien me observa. Por cierto, amigos, no se les olvide seguirme en Instagram para los eventos que hago por dinero. Ahí en Twitch. Así que ya saben, síganme. Ven, yo creo que con esa estamos chidos por el momento. Hay que ir a buscar la cabaña. No sé qué está pasando. Les dije que había esos esos muy extraños. Y tengo miedo. No, no lo quería mirar, joven. Estás muy feo. Créeme que no me gustas. Déjame en paz. Ok, amigos. Mire por accidente a un bobo. Pero... Eso te pasa por estar gordo, güey. Ok, vámonos de aquí. ¡Ah! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Largo! ¡Largo, largo, largo, largo! ¡No! ¡Me está chupando! ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Esa cosa me sigue. Se me está siguiendo. Tengo que huir. ¿Pero qué es esa cosa? Parece un perro salchicha, güey. Él le sigue en el agua. Voy a aprovechar para correr por tierra. Vámonos aquí. Vamos. Hay que llegar a la cabaña como de lugar. ¿Pero dónde estoy? ¿Qué es esto? ¿Dónde estoy? Estoy... ¡Ah! ¡Al agua, al agua, al agua! ¡En el agua es idiota! ¡Es una flor! ¡Corre, corre! ¡No tengo idea de qué es esa porquería, güey! Siento que me está siguiendo. Siento que me está siguiendo. ¡Ahí está la cabaña! ¡Ahí está la cabaña de mi hijo! ¡Vamos! ¡Hay que entrar, hay que entrar, hay que entrar! ¡No entra, no entra! ¡Rápido! ¡Tapa, tapa, tapa! ¡Ahí está! ¿Qué, qué, qué? ¿Qué pedo con la cabaña de mi hijo? ¿Qué es esto? Creo que todo este tiempo mi hijo se ha pasado tratando de invocar a Herobrine. De tal palo, tal astilla. Creo que es estúpido. Esta cosa que me está siguiendo está controlada por Herobrine. Necesito ver cómo voy a comer porque no voy a aguantar tanto tiempo. Y necesito piedra, entonces tendremos que romper aquí abajo. Perfecto, ya estamos cocinando las chuletas. Estas cuatro me deben de aguantar lo más que pueda. Tengo que ir a buscar también hierro. ¿Será seguro salir? ¿A buscar una mina o algo? Voy a tener los bloques en la mano por si las dudas. Voy a buscar si hay una mina o algo rápido. ¡Escuché una oveja! ¡Escuché una oveja! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¡Ahí viene! ¿Qué está pasando? ¿Por qué me acaba de explotar un creeper? Me está siguiendo, 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 me está siguiendo. No es seguro salir, amigos. Voy a tener que buscar una mina aquí adentro de la casa o algo. No sé. ¡Escuchó lava! ¡Hierro, hierro! ¡Tenemos hierro! Podemos intentar meterlo a la lava. Pues ya llegamos. Aquí está la lava, aquí está la lava. Pero hay que apurarnos. Ya no tengo nada de comida, güey. Solamente tengo cuatro carnes. ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Eh, eh, eh, eh! Ahora sí. La cosa, ¿cómo voy a traer a este mequetrefe? Creo que está arriba, ¿eh? Probablemente puedo romper hacia arriba y que se caiga. Ojo que si esto funciona, seré más inteligente que Chabelo, ¿eh? Vale. ¡Ah, ya está abierto! ¡Soy idiota, güey! ¡Ya la había abierto! Ok, pero sí pasó, sí pasó. Hay que hacer un novio más grande. ¡Ahí está! ¡Ah! ¡Me jaló! ¡Uh, uh, uh! ¡Uh! ¡Quémate, perra! ¡Quémate, perra! ¡Orde! ¿Cómo? Oye, no se está haciendo para acá. Es otra, es otra. ¡Cierra la boca! ¡Te apesta el hocico! ¡Se murió! ¿Y ahora qué? ¿Y ahora qué? Estará el mundo normal. ¡Ah, ah, ah! ¡Es otro! ¡Ah! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡Hay más! ¡No es el único! ¡Soy como una jauría, güey! Este no es mi mundo. Todo es idéntico. Pero en esta dimensión viven criaturas oscuras que quieren apoderarse de mi alma. Debo encontrar una manera de salir. Oye, tengo una teoría. ¿Y si busco una cama y me duermo y despierto porque esto es como una quesadilla? Yo creo que el siguiente paso es ir a buscar lana para una cama. Y yo sé que dirán, no se ven los animales, pero los escucho. Entonces, tal vez los puedo matar desde aquí, desde esta dimensión. Ok, ya estamos entrando al desierto. No me gusta la arena, ¿eh? Siempre se me mete en la cola cuando vaya a la playa, güey. No les voy a mentir. Tengo un buen de miedo. O sea, si me encuentro otra vez esa cosa, pues, ¿qué pedo? O sea, ya no tengo comida. ¡Ah! ¡No mamás, Mickey Mouse! ¡No mamás, Mickey Mouse! ¿Qué es eso, güey? ¿Qué es este monstruo? Está caminando hacia mí. No sé, ¿eh? Es una ilusión óptica, es una... ¡No, sí está viniendo hacia mí! ¡Sí está viniendo hacia mí! ¡No lo vi! ¡No! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Fuchi! ¡Te echo luz, te echo luz! ¡No, sacate! ¿Qué es eso, qué es eso, qué es esto? Se está hecho en un pedo, si no puedo correr. ¡No puedo correr! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Qué está haciendo, güey? ¡Corre! No, ok. ¡Hay que buscar una cueva! ¡Déjame! Ok, ya me estoy alejando. Hay que correr, hay que correr. No me voy a confiar de esa porquería. Y estas luces, yo no puse estas luces. ¡Ah, chirrion, ah, chirrion, ah, chirrion! Es un caminito de antorchas, güey. Llevan a esta cueva. ¿Y por qué se está parpadeando, parpadeando? Recuerdo haber visto esto. ¿Dónde lo vi, dónde lo vi? ¿Qué es eso? ¡Cálmate, cálmate! Ok, ¿qué es esto? ¿Oh? ¿Escucharon eso? Creo que es su portal. ¡En la salida, güey! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Ah! Herobrine está jugando conmigo. Me trajo a su mansión embrujada. Ni lo encontraría ahí. Pero debo derrotarlo para saber la verdad. ¡Qué demonios! ¿Dónde estoy? ¡Ah! ¿Qué chingados es esa casa? Parece la casa del Donald Trompetas, güey. Pero es la mansión de Herobrine. Estoy seguro que ahí voy a encontrar a mi hijo, güey. ¿Y esto qué es? ¡Oh! Una espada de hierro. Bien, gracias. ¿Dos? No sé qué tan buena idea sea entrar ahí. O sea, no se ve bueno. Ok, voy a entrar. Todo sea por mi hijo. Dios, está oscurísimo, güey. No veo nada, amigos. Ok, aquí sí creo que... Es bueno usar linterna. Ok, amigos. Vamos para acá. Vamos para acá. Vamos para acá. Yo creo que lo más seguro es que va a estar en la parte de arriba. ¿No creen? ¿Quién anda haciendo sopa de rata, güey? ¿Era quién? Creo que era. Pero no se movía. No estoy seguro si sí era o no. Ay, no. Ay, no. No mames, no. Estaba ahí. No estoy loco. Yo he visto a alguien aquí. Se los juro que vi a alguien. Sigamos buscando. Ya no voy a ir para allá. Voy a subir. Lo más seguro es que... ¿Jerobrine? O mi hijo esté arriba. Ok, aquí. Al parecer, esta es una biblioteca. Vamos a entrar. Ay, no. ¿Qué le pasa a la luz? ¡No sirve! Habrá que usar antorchas. ¡Eh! ¡Eh! ¿Por qué papadea? ¡Ay, no! Aquí debe de estar Herobrine. ¡Eh! ¡Escuche pistones! ¡Ah! ¡Cállate! Ok, mira. Me funciona. Me funciona. ¡Ja, ja! ¡Fantasma estúpido! Sigamos caminando. Vamos a poner otra. Ahora vámonos por aquí. Aquí no veo nada bien. Ok, continuemos por aquí. Aquí no hay nada. ¿Qué pasó? ¡Ah! ¡Qué demonios! ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es esto? ¡Ah! ¿Quién me está atacando? ¿Qué demonios acaba de pasar? ¿Cómo salgo de aquí? Pues puedo romper la puerta, ¿no? Pues sí, ni que fuera inútil. Lo bueno es que me acuerdo cómo regresar aquí. Es que qué chingados. ¡Ah! ¡Ah! ¿Qué es eso? ¡Ah! 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 ¡Ya estoy harto! ¡Ya! ¡Déjame en paz! ¡Déjame en paz! ¡Ah! ¡Casi me he dado un infarto! Vámonos de aquí. Aquí no es. Mejor vámonos al otro lado, güey. Aquí no hay nada. Solamente me llevé un susto. ¿Qué? Hasta me dio la diabetes. Se me subió el azúcar. Parezco un bombón asesino ahorita, güey. Ok, ¿y esto? Ok, acá está. Acá hay una puerta. Buzz fight. ¿Qué? Pero primero yo creo que hay que lootear. Oh, sí, 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 sí. No estoy listo. Acá. Oh, oh. Me preocupa que me estén dando cosas buenas. Significa que esto no va a ser bueno, ¿eh? ¡Ay, me peco de mierda! ¡Ay, me asustó! ¡No mames! Güey, me dio un susto. ¡No mames! Estoy temblando, estoy sudando, me suda la cola. Yo vi unas camas, yo vi unas camas. Ahí están, ahí están, ahí están. Dormimos, 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 dormimos. ¡Sácame de aquí! Eso estuvo horrible. Vamos a pelear ya. Estoy muy cansado. Muchos sustos. Yo nos bendiga. No hay opción. Tendré las respuestas al matar a Herobrine. Necesito saber por qué mi hijo lo invocó. Ok. Vamos por esa batalla épica. No le tengo miedo. Ok, no, sí le tengo miedo, sí le tengo miedo, sí le tengo miedo, sí le tengo miedo. ¿Qué es eso que lanza hoy? Ay, mi pierna. Ay, mi rodilla. Por tu culpa ya no voy a poder ser futbolista. Ven acá, baja de ahí. Ok, ya lo hice enojar. Ya lo hice enojar, ya lo hice enojar, ya lo hice enojar, ya lo hice enojar, ya lo hice enojar. ¿Dónde está? ¡Traposo! ¡Me quiso dar por las nalgas! No, te voy a dejar agarrar mis nalgas. Ay, no, ay, no. Ay, no, se están juntando los dos. Me está dando duro. Un respiro, un respiro. Y si me meto aquí. Ok, le podemos hacerle irreversible. ¡Ah, está arriba de mí! ¡Estoy listo! Ok, uy, 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 ¿cómo me sacó volando hacia arriba? Dime. ¿Dónde está... ¡Mircowell! Siento que se está debilitando. ¡Uy! Eso me dolió, eso me dolió, eso me dolió. ¡Una manzana, una manzana podrida! Yo sigo me elevando. ¡Baja, maldito! ¡No! 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 ¡Estuvo muy cerca! Bueno, no, para arriba, güey. No te tengo miedo. ¿Cómo subo? No me esperaba esto. Es aquí, es aquí. Ok, vamos despacio. Ok, sí caigo, sí caigo. Sí caigo, bien. ¡Entro de nuevo, maldito! ¡Hola, bitch! ¡He vuelto, bitch! ¡He vuelto, bitch! No puede contra mí. Dime. ¿Dónde está mi niño? No me pongas ojos de huevo. Aún así no te voy a perdonar. ¿Dónde está mi hijo? Aunque me pongas ojos de... Ya está bajando. Lo siento más abajo, ¿eh? Lo siento más cerca. Algo me dice que está a punto de morir. ¡Muere ya! ¿Por qué no se muere? ¡Lo logré! ¡Sí! ¡Lo logramos! ¡Comodora, la explotadora! ¿Qué es esto? Esto solo es el comienzo. Papá. ¿Hero Bray? ¿Qué? ¿Mi hijo? ¿Es Hero Bray? Gracias por ver el video.